Bien amigos, un gusto saludarlos nuevamente a través de Yaquis TV. Nos encontramos en el Kino Sport Complex, donde los Yaquis de Obregón siguen haciendo su trabajo de pretemporada. De hecho, último día de prácticas antes de retomar otro torneo. Ahora el evento del Vamos a Tucson, fiesta mexicana del béisbol, donde los Yaquis tendrán participación junto con equipos de México, de la Liga Mexicana del Pacífico, como son los Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, además de los conjuntos de los Reales de Kansas City y Dodgers de Los Ángeles. Tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Valencia, quien ya se reintegró a la trabajo de pretemporada. Él se encontraba en Ciudad Obregón atendiendo cuestiones personales y ya se unió nuevamente al equipo y se declara listo para contender en este fin de semana en la fiesta mexicana del béisbol aquí en Tucson. Ya estás de regreso, ¿cómo te sientes? Así es, muy bien, muy a gusto. Estuve disfrutando de la familia allá en Obregón, aprovechando también para practicar ahí en el estadio con varios compañeros y ahora integrándonos aquí en el equipo me siento bastante bien. Carlos, ya quedan pocos días de preparación, tú estuviste desde los primeros días de pretemporada cuando el equipo se encontraba allá en Ciudad Obregón, me imagino que ya prácticamente es cuestión de afinar detalles para que puedas ver acción en los primeros partidos. Así es, yo creo que a partir de mañana voy a estar jugando, vamos a agarrar el ritmo, vamos a tomar el ritmo que se debe para los juegos de inicio de temporada y ponernos listos simplemente a eso para la temporada. Ya está prácticamente todo el plantel, son pocos los elementos que faltan por reportar, ya puedes ver un Jackis mucho más completo. Claro que sí, ya el equipo va a estar más completo con varios jugadores ya jugando, yo creo, me imagino cinco o seis entradas para ir agarrando el ritmo, quedan cuatro juegos más y para estar listos el día 11. Pues ya, como tú dices, son pocos días para el inicio de la defensa de un nuevo centro con muchos retos por delante, ¿no? Claro que sí, creo que vamos a ser el verde de todos los equipos, el que nos quieran ganar, vamos a estar listos y preparados para enfrentarlo como lo hemos venido haciendo y irnos igual, juego tras juego para llegar a algo bueno. ¿Cómo vas a llegar, Carlos? Saludos a mi familia, como siempre, a la afición de Abregón. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, los invitamos a que sigan toda la información de los Jackies a través de su sitio oficial www.jackies.com.mx y por supuesto el canal de YouTube Jackies TV Oficial, donde pueden encontrar las entrevistas, los resúmenes y por supuesto todas las cápsulas referente a los tricampeones de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Gracias!